Bueno, lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación con Sergio Barzola, el expresidente del club Newbery. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Informadísimas, Andrés Cecilia, te saludamos. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Muy bien. Bueno, Sergio, en esta oportunidad queriendo conocer cómo viene la institución, cuáles son las actividades que llevan adelante, y bueno, ¿cuáles son los desafíos también de acá en más? Bueno, este año hemos podido crecer bastante en la convocatoria de nenes, veníamos de un año muy complicado con la pandemia, pero bueno, este año, gracias a Dios, ha mejorado mucho, estamos compitiendo en toda la parte de basque a nivel local, tenemos una categoría femenina de 15 y 17, que está jugando amistoso por las ciudades cercanas a Tandil, ya que en Tandil no tenemos una competencia oficial. Bueno, eso es bueno para Tandil porque somos el primer club que tiene estas categorías de nenas y las puede sacar a competir afuera, ¿no? Claro. Seguro. Contanos, Sergio, ¿qué actividades se realizan en el club? Nosotros, la particularidad que tenemos es primero la parte del basque, tenemos danza, folclore, y ya estamos programando para este verano de vuelta a la pileta con la colonia de vacaciones, y una de las cosas que es, el proyecto que están, uno de los proyectos para el año que viene es ya tener una escuelita de fútbol propia. Ah, bien, bien, para anexar también una disciplina más. ¿Cómo vienen también con los socios? Si hay gente que, bueno, de a poquito retorna y se empieza a acercar a los clubes, que bueno, no fueron, como bien decías vos, una propuesta durante lo que ha sido la pandemia. Sí, yo creo que este año los papás, al traer a los nenes, después de estar tanto tiempo encerrados, los papás también se empiezan a involucrar, tanto ayudando en las cantinas para cuando tenemos compromiso de local, cómo programar viaje, venta de pollo, de pizza, para recaudar cosas, para generar, para que ayudara a los chicos en los viajes, y ayudarnos a nosotros un poco también en las compras de equipos deportivos, bueno, un poco de todo para lo que el club necesite. Sergio, por ahí hay gente que no sabe dónde está ubicado el club Newbery, contanos un poquito. Bueno, nuestra sede hasta ahora está donde tenemos todas las actividades, en Rodríguez 1260, adelante tenemos nuestro jardín municipal maternal, el Pamperito, y a la entrada atrás tenemos toda la actividad deportiva. Bien, ha quedado en pleno centro. Sí, hemos quedado en pleno centro, ya nos queda chico, eso es uno de los inconvenientes que tenemos, tenemos un terreno en la zona de Helena, que bueno, este año estamos tratando de volver a reactivar, queremos hacer, plantar árboles que cada chico de nuestra institución, entre dos o tres familias, cumplan un arbolito, y ir a nuestro terreno, y bueno, que ellos planten el árbol para que crezca y ellos lo vean crecer durante los años que estén en el club. Bien, y si alguien quiere formar parte del club, ser socio, bueno, se acerca directamente a la sede, ¿en qué horarios? Nuestra secretaria está lunes, miércoles y viernes, de las 16 y 30 a 20 horas, ahí se acercan y le damos toda la información con respecto al club. Muy bien. Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del canal del ECO, buena jornada. Gracias, déjame comentar un proyecto que también tenemos. Dale. Si queremos, ya le vamos a ir a hablar al intendente, es hacer crecer más el jardín maternal, que nos ha quedado chico, como nosotros tenemos el terreno por Montevideo, adelante donde tenemos nuestra pileta, vamos a ir a hablar con el señor intendente, a ver si podemos hacer dos salas más, para que los papás de todo de Tandil y del barrio, tengan más posibilidad de llevar a los chicos, porque ya no ha quedado chico el jardín. Bien, bueno, estamos atentos entonces a las novedades. Sergio, nuevamente muchas gracias, buenas jornadas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Sergio Barzola, presidente del Club Newbery, pasó también por Informadísimas.